Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño porque no es una extorsión es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho claro, no intervino nada más el señor Lozoya intervinieron otros pero pues él mismo declaró de cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht del dinero que aportaron cómo se manejó dinero para comprar votos y aprobar la llamada reforma energética energética desea en el corazón ¿sí? ¿sí? ¡Gracias!